Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Bolt White 2 Nuzlocke Lo habéis dejado aquí en el centro Pokémon de Pueblo No me dice como se llama el pueblo este Bueno, el pueblo inicial ese En el que no hay nada y por lo visto Ha pasado el otoño Y ahora estamos en invierno Lo cual Es bonito, como ya dije En el anterior episodio El tema de las estaciones está muy chulo En este juego Es precioso Y bueno, si lo habíamos dejado por aquí en esta ruta Que teníamos que enfrentarnos a ese entrenador Porque habíamos capturado Habíamos, a ver, le hago El Start, vale, aquí está El Start, teníamos A Oshawa Los controles son distintos Al otro juego que Pokémon Lunar Dark y Solar Light Así que no me acostumbro Oshawa es nivel 8, Kliketor es nivel 7 Y es igual el nivel 7 Así está la cosa Así que vamos a seguir Vamos a ver Que tiene este entrenador Y si sobrevivimos Un combate más Vamos allá Spearow Va, he hecho bien De no empezar con los Bichos Porque este Seguramente tendrá picotazo Vamos a usar Uh, Pursuit Persecución Vale, le quitamos mucho Y otro golpe morirá Me hace otra persecución No me hace demasiado Porque no No intento cambiar Vale Sin problemas Subo nivel 9 Ahora dependiendo De lo que nos saquen Lillipop Pues sí, voy a cambiar Lillipop, Lillipop Pues ahora sí Waddle A ver si puedo Entrenarle un poquete Vale Vale, le sacamos Los niveles Así que Claro que él tiene Stab Así que nos hará más daño Con placaje Ya veréis Lo veis Este de Tres golpes Me gana Si no le gano yo antes Estamos en uno De esos momentos Delicados En los que Es que si lo dejo Con un PS Lo que pasa es que Tengo dos Pokémon Tipo bicho Puedo arriesgar uno Si quiero Esta es la prueba De la supervivencia Si no pasas esta prueba Si Waddle No te quedas En mi equipo Vale Ahí has tenido suerte Porque no he usado placas He usado Lear He usado Látigo Era Y a menos que falles Ahora Vale Perfecto Estupendo A ver si sube De nivel No sube de nivel Hut hut Vamos a volver A cambiar Lo más posible Es que tenga Picotazo Hut hut Y no quiero Exponer a ningún Pokémon Dicho Vale Tenemos a Woodhut Nivel 5 También Y con Pistola Agua Esto tendría que Volado Este no le hago Tantado yo Como a Spearow Que tiene más Defensa especial Vale Otro más Otro Pistola Agua Bueno Lear Era malicioso Tail whip Es látigo No voy a dar cuenta Ahora Vale Perfecto Hay otro Entrenador Ese tenía Tenía un ¿Cómo se llama? Un La pre-evolución De Lucario Riolu Switch Vale La cosa Aquí había Un objeto ¿Verdad? Si Pokeball Por aquí Está el rancho No puedo Pasar por ahí Y en el rancho Me curan Así que Vamos al rancho ¿Dónde está la gente? ¿No había por aquí Alguien? Oh no 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 me acordaba Es verdad Que Oh el rival Y no me cura ¿No? No puede ser Es su culpa Eso es un fail Otro fail Está como destinado a Tiene dos Pokémon Pero Tilo 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 No Dime que tengo pociones Una poción Tengo una poción Atención Y gotazo Bueno 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 Vamos a intentar aguantar Uh Está que rápido Vale Debería usar ahora La poción Sí Debo usar la poción La única poción Bueno Me baja el ataque físico No importa Usaré pistola agua Otra vez No Pistola agua Focus energy Cuidado con los críticos Cuidado con los críticos Venga Debilítalo Puede debilitarlo Puede Pero no lo ha hecho Otra pistola agua Mierda Picotazo Bueno A menos no es crítico Ah Queda lo peor Es el Pokémon principal Bueno Cricketot sube de nivel Eso es bueno Snibi Tengo buenas noticias Para Snibi Y es que tengo un Cricketot Con picadura Y eso le va a gustar Y además Por si tuviera alguna valla Además me la como Que no creo que tenga alguna valla Que no me suena Eh Vale Aquí Será mejor Un Bug Bite Digo yo Que Struggle Book Vale Ojo Me baja Me baja la defensa física Dale Dale Ahí Ahí ¿Cuánto le quito? De dos no lo mato Ah Le he robado La valla aranja Toma Tenía una valla Yo pensaba que no Pero tenía una valla Pues ideal Tú Actívate valla Actívate Oh Si Oh Dios mio Que potra Que potra Que potra Que suerte he tenido En serio Buf Que no acordarme Que aquí Justo aquí aparece El rival Por primera vez Bueno Para combatir Contra ti Sería perder Contra él Una segunda vez Porque había perdido La primera vez Contra él ¿Sabes? Demasiada humillación Pero bueno Aquí me he tomado La venganza Además tengo una valla Ahora ¿No? Shuzbel Me da una Shuzbel Que es lo que te sube La amistad ¿No? El Pokémon Pero no tengo Ningún Pokémon Que necesite Volucionar por amistad Que yo sepa Ya veremos A quién se lo doy Total Vale Ahora sí que me curáis ¿No? O ya me han curado No me han curado ¿No? Yo sepa Ahí sí Vale Ese combate Fue tenso Bastante tenso Vale No hay nada por aquí Que recoger Vamos a ver Cómo colocamos Los Pokémon Voy a colocar así Voy a ver el primero Grigueton no lleva La valla Por lo visto Se la quitó temporalmente No se la quedó Para sí Vale Tenemos objetos Es una entrenadora Me parece Sí, es una entrenadora Uh, garra rápida Es otro Pokémon Más lento que tenga Que es 11, 13 Y 9 Pues la voy a dar A Crickidon Y la Sudvel Pues la voy a dar De momento A Osha Wall Para menos Que me tenga Más afinidad Pokémon salvaje Pokémon de la ruta Hay que capturarlo Uh, un Marib Estupendo El primer Pokémon Del rancho Y es un Marib Guay Vamos a hacer de placaje Uh, crítico Ahí es cuando Cuando uno duda En seguir atacando O no De momento voy a intentar Capturarlo Vale, como está Porque me conozco Y Y sé que tengo Muy mala suerte En estas cosas Que apurar ahí El rojo Y que luego Pase lo que pase Venga Uno Dos Tres Capturado Fantástico Un Marib Es De lo mejorcito Pokémon eléctrico Vale Y vamos a ver Cómo está El asunto De Marib Vale Tiene Naturaleza neutra No No destacan nada Tiene Thunderwave Para paralizar Onda Trueno Carga Y plagaje Aún no he aprendido El ataque en cuestión Que nos interesa La salario de la hierba Cuidado con esta Cuidado con esta Cuidado con esta Me quiero curar Claramente me quiero curar No creo que Si Waddle puede aprender Oja afilada Bastante pronto Así que Pero no sé Si me interesa más Entrenar ahora A Si Waddle O a Marib Marib Definitivamente Es interesante Así que voy a ponerlo primero Se usa la bicicleta No me ha guardado La tenía tan Es verdad Que tengo la bicicleta Bien pronto En el juego No hay nada Bueno mira Ya está Ya me ha Visto Así que vamos a combatir Espero no haya Sorpresas desagradables Tres Pokémon Tiene Ojo Ojo Marib Marib Versus Marib Pero el suyo Tiene más nivel Vale pues vamos a Vamos a estar un poquito Con él Para ver si le podemos Quitar un poquito Un poco de vida Le hago más daño Curioso Usó el más rápido También He usado Groul Me ha bajado un poco El ataque Pero bueno A ver si me lo puedo hacer Solo con el Marib Me baja más El ataque Es que si Le venzo Solo con Marib Buena experiencia Que me llevo Sabéis Hay cosas que no Tiene impacto Ahora mismo Creo que Que no me afecta A ser yo eléctrico O Solo es poco Efectivo Me sigue Bajando el ataque Ahora es eléctrico Ahora es el que me hace Placaje Y me quita Lo suyo Yo debería Debergarlo con un golpe Más Me estoy arriesgando Demasiado Quizá Otro Groul Pues a lo mejor No lo venzo Con este Ahí se queda A un puntito Creo que ya está A menos que falle ahora No Vale Se lleva Una buena experiencia Subirá de nivel Nivel 6 Y nivel 7 Muy bien Aprende algo Aprende Pactureno Estaría bien Ah no Y Azuril Pero Azuril aquí no es No es algo Es tipo normal Voy a dejarlo No No debería haberlo dejado Porque Lo que voy a hacer Es paralizarlo Ya que estoy Azuril es tipo normal Me parece Vale Me da igual Esto que me has hecho Me lo sacaras igual Vale Uh Bueno No es mal que no No es muy poderoso Lo tenemos paralizado Así que Ahí estamos Eso es lo que quería Uh Como a Jet Pero bueno Tampoco tendría que ser Muy poderoso No tiene Stam Y es poco eficaz Al ser yo tipo planta Vale Sigamos Otro golpe de cabeza Vale Eso ya está Prácticamente Otro golpe más Y a Posible que la mea Usa a Quaget No está paralizado Vale Ya está Y creo que aún tiene Un Pokémon más Nivel 8 Para Siwaddle Uh Aprendió Bug Bite También Picadura Fantástico Y Marip Y Marip Subió de nivel También Y quiere aprender Thunder Shock Si Si Impacto No Vale Vamos a quitar Brawl Uruñido Y va a aprender Impacto No Ahí está Pido Pues perfecto Pues perfecto Pues te saco a Marip Y con Impacto No te haré mucho daño Aunque bueno Si le hace un crítico Pero bueno Nivel 7 Nah Thunder Shock Ahí está Bien 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 Así da gusto Bien Otro Impacto Bueno Vale Nivel 9 Para Marip Fantástico Fantástico A ver Voy a ponerme A Washawot Y voy a volver Espera Que no había revisado Lo que es la parte De aquí abajo Vale Que pensaba que había Algún objeto o algo No No hay objetos Aquí tampoco Vale Cúrame Fantástico Curado Bien Bien Todo está yendo bien Aquí estábamos buscando El Herdier Un Pokémon perdido Que luego lo tiene El Team S El Team El equipo Plasma Era Vale Eso lo cuenta Como ruta diferente Es lo mismo Es el Rancho Y es el Rancho Así que Aquí tenemos un entrenador Tenemos 17 minutos Voy a dejarlo aquí Y ya pues seguiremos Eso En el siguiente episodio Voy a guardar Sobre todo Muy importante Imagínate que lo guardas Y Es que es un Nuzloc O sea No te puedes permitir No guardar Es vital Tarda un poco En guardar Eso sí No me acordaba Esa generación Tarda un poco En fin Ya estamos Espero que os haya gustado Dar un like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!